Con total agrado recibió la comunidad del barrio Pablo VI la pavimentación hecha por parte de la Administración Municipal de San Gil, en la carrera tercera entre calles Quinta y Séptima, sector de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima. Esta obra hace parte de un proyecto general de pavimentación de vías que adelanta a la Alcaldía de San Gil. Es una solitud que había por parte de la comunidad hacía 20 años, como lo manifestaba el párroco de la Iglesia y la misma comunidad. Y esta Administración ya ayer yo creo que estaban haciendo entrega por parte del constructor sobre esas dos vías fundamentales importantes para ese sector. Por su parte, la comunidad que a diario transita por este importante sector del municipio habla acerca de las bondades que tiene el arreglo de esta vía. Cuando supimos que iban a impavimentar aquí la cuadra, también quedamos muy contentos porque era mucho barrial y ya está más presentado. Quedó con buena presentación la Iglesia. Los beneficios por lo que ya uno puede andar en la calle, no se embarra uno en los pies de hijos, como dice. ¿Anteriormente podían pasar ustedes por este sector? Ah, no, porque cuando llovía era barrial y cuando hacía calores era un polvero. Entonces ahora ya, gracias a Dios, puede uno pasar sin ningún problema, ¿no? A pesar de estar muy agradecidos, la comunidad aún tiene más solicitudes a la Administración Municipal. Nosotros le pedimos que sigan impavimentando más calles porque es muy importante, muy importante que sigan impavimentando calles porque así se van valorizando más las casas, por lo que aquí ya no es un pueblo, es una ciudad turística. Hay que aclarar que el valor del contrato que consta de la pavimentación de cerca de 25 vías de diferentes sectores del municipio asciende a la suma de los 2.750 millones de pesos.